Sí, hubo gente hasta el último día viniendo y llamando el jueves y los viernes a las 11 de la noche a las puertas y teníamos lugar. Gente llamaba en camino, le decíamos, no, mire, diríjese a barcárcel o siga para la costa, porque por el conocimiento que nosotros tenemos, Tandil está repleto y es inútil venir a un lugar donde no vas a poder dormir. Y más si vienes con chicos, o si viene una pareja se la banca una noche en un coche, pero si vienen con chicos mejor seguir de largo. ¿Y hacía mucho no pasaba esto de tener que derivar gente? Yo creo que de la Semana Santa prepandemia, porque antes también se tenía que derivar gente a barcárcel o llegar a, o mandar a Ayacucho y eso, pero fue, la cantidad de gente fue prepandémica, o sea, fue eso, fue eso. Ahora es cierto que el tiempo ayudó muchísimo, ayudó a disfrutar de absolutamente todos los rincones de la ciudad y todos los paseos. Por suerte sí, la gente salía por la mañana encantada de todo lo que podía hacer en la ciudad, todos los paseos, todas las ferias, la verdad es que recorrieron mucho y disfrutaron mucho de la ciudad. ¿Y qué comentaron? A la hora de irse te lo reconoce, qué linda está la ciudad, qué bien está la ciudad, cuánta gente había que en la ciudad, no me lo esperaba, qué lindo todo lo que se puede hacer, o sea, la gente se fue muy satisfecha. ¿Y qué es lo que más resaltaron? ¿Qué es lo que más gustó o qué paseo te parece a vos que fue como el más atractivo, que más sorprendió? ¿Hubo algo en particular? Yo tuve gente expresamente que vino para el Calvario y le encantó ir al Calvario, ir a la profesión de las Antorchas, vino encantada. Pero luego los que vienen con chicos, todo lo que puedan disfrutar del aire libre les gusta, o sea, ir al Cristo, ir a Movediza, ir arriba al castillo, o sea, todo eso con chicos, ir a los parques. Aquí la familia que viene con dos nenes chicos que están en capital y no pueden salir a la puerta de su casa y vienen aquí y en cualquier plaza los pueden dejar que jueguen, ya se van encantados con eso. La gente salió también a comer, porque también se vieron los lugares, los restaurantes llenos. No queda, pero sí que había que esperar mucho, o te daban un turno de una O para dentro de una hora, o sea, pero bien, o sea, no lo decían de mala manera porque sabían que estaba el tendril lleno y ocurre esto, pero sí, sí, la gente salió a comer y aunque tuvo que esperar para comer, pero sí, sí salieron. José, gente que vino por primera vez a la ciudad, gente que venía habitualmente en Semana Santa, gente que descubrió a Tandil. Tuvimos de todo, gente que descubrió por primera vez Tandil y gente que la redescubrió, que hacía muchos años que no venía y que la volvió a encontrar, y encontró una ciudad diferente, que le gustó, o sea, todo positivo, o sea, no podemos tener ninguna caja, todo fue positivo. Gente me imagino que va a volver, que te habrán prometido volver. Sí, 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 la gente encantada, nosotros ya decimos, digo, nosotros si nos dejan trabajar estamos todo el año, con lo cual vamos a recibir con los brazos abiertos. Seguro. Cuando quieran pueden volver. Seguro, bueno, ¿qué queda como conclusión? Si bien es cierto que Semana Santa casi se vende sola, después hay que trabajar todo el año, pero ¿qué queda? Semana Santa, me parece, nadie hace promoción de Semana Santa en Tandil porque se vende sola, o sea, la promoción que vamos a hacer ahora va a ser ahora, porque después de hoy, de hoy lunes, hasta vacaciones de invierno quitando el feriado largo de junio, hay que remar la en dulce de leche ahora. O sea, que hay que hacer promoción, la gente se va contenta, con lo cual puede venir en otra época a la ciudad mucho más tranquila, a venir un fin de semana de mayo, no es lo mismo que venir el fin de semana de Tandil, igual que han disfrutado, pero pueden disfrutar mucho más la tranquilidad, eso es la cosa. O sea, y la gente se queda con eso, de que ahora puede venir, con menos agobio y vuelven, van a volver seguros. Bueno, pero ha sido muy importante para Tandil, hubo, digamos, los turistas gastaron, gastaron mucho en la ciudad, para Tandil es muy importante esto, esta inyección, digamos, económica. Sí, visité las ferias y explotaban las ferias, y toda la gente llevaba su bolsita con su compra, y nosotros, yo pensaba, digo, esto están dejando plata, aquí están moviendo mucha plata, aquí las ferias, los gastronómicos, todo, o sea, nosotros, el rubro de alojamientos, o sea, una inyección económica es muy importante para la ciudad. Y el turismo hace que esa inyección desborde, como vos decías, desborde a muchos sectores. Sí, 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 el turismo habilitado no hubiera desbordado, el no habilitado seguramente es el que desborda la ciudad. Bueno, esa queja está, en principio, bueno, parece que van a presentar un plan de trabajo, como para trabajar en el tema, sobre todo, de los alquileres temporarios, que es una preocupación de hace mucho tiempo. Yo estoy en la comisión de informales que se creó en el IMT, y sí, se habló mucho, que nos prometieron que a final de mes seguramente las normativas estarían dispuestas, pero bueno, esperemos verlo. Porque se notó de que tanta gente que hubo en Tandil no estaban todos alojados en los alojamientos habilitados. Y, como siempre decimos, tanto nuestra asociación como la asociación de hoteles no están en contra de esos alojamientos. Nosotros queremos que todo el mundo trabaje, pero con las mismas reglas. No hay ningún inconveniente, trabajando todos con las mismas reglas, no hay ningún inconveniente, está todo bien. Y además se introdujo una seguridad para el turista. Un lugar habilitado, con todos los controles, con todo, es una seguridad que tienen. Y esperamos conseguir. Una última pregunta. ¿Tienen idea, aproximadamente, de la cantidad de gente que puede haber ingresado a la ciudad? ¿Ustedes tienen algún número, manejan algún número, o es muy difícil? No, es muy difícil. Yo te puedo dar números habilitados, que estamos entre 7.500 camas, 8.000 camas habilitadas. Posiblemente entre el doble de gente. Está. O sea que... Sí, un número importantísimo. Nosotros podemos estar relevando, haber hecho un relevamiento de unos 450, 500 alojamientos informales. Eso ya saben que es así. Ya saben, José. A cada alojamiento ese, imagínense. Pero ya saben que es así, que hay alrededor de entre 450 y 500 alojamientos informales. Que han podido ustedes... Aproximadamente puede ser ese número, entre departamentos, casas quintas, complejos, tanto de hoteles como de cabañas no habilitados, puede haber ese número. Tak solo se destino. Sí. varietyAD T no. No. Y sí. El sector tempratamento era policial.